A ver esa palpita El color de tu trigal El color de tu trigal El trigal de tus sabores Para calmar viejos dolores Con el Juan de tu trigal El catar, el trigal Mi trigo maduro ahí en tu pelo El robo quizá a luz al sol Yo soy el dueño de tu fruto Soy el molino de tu amor, ay Trigal, dame tu surto y la bebida, borra mi tiempo y estar en vida, si ya es mío tu Trigal, si ya es mío tu Trigal, si ya es mío tu Trigal. Tu mala papa, miña la bebe, chico chuchudo, y trigo maduro y en tu perro, tu perro boquiza la luz al sol, yo soy el dueño de tu fruto, Soy el molino de tu amor A mi vida A mi luz unico y una bebida Morra mi tiempo y estaría Que si ya es mío tu trígala Que si ya es mío tu trígala Que si ya es mío tu trígala